Música En el día de hoy han sido tremendamente puntuales son personas con muchas ocupaciones han tenido la generosidad y aún con gripa, ¿cierto Cristian? de acompañarnos deberíamos por supuesto no se los digo a los presentes que ya están aquí pero le dicen a los que no han llegado deberíamos nosotros también serlo con toda seguridad ahorita van a ir llegando y se van a perder de una primera parte así de que pues muy bien por ustedes voy a permitirme recordar algunas cosas que tienen que ver con esta cátedra el día de ayer empezamos un ciclo formativo conjunto de las cátedras de teoría y prácticas y de coyuntura en la licenciatura también en alianza con el observatorio de derechos humanos que lidera acá el profesor Gelber y de la cátedra de paz de la universidad pues se hizo una amplia divulgación a partir de los últimos días de la semana pasada yo quiero recordarles como el marco de esa cátedra en el que en la que se va a insertar esta sesión esta conversación con nuestros invitados hago eso paso a presentarlos nosotros pretendemos con esto que tengamos unos espacios de interacción entre los diferentes semestres entre los diferentes cohortes del programa como ustedes lo saben igualmente hacer un aporte a la formación política en conjunto a la comunidad universitaria y que podamos generar articulaciones de la academia de la universidad y la sociedad especialmente con movimientos sociales y espacios de investigación alternativa este semestre hemos titulado el conjunto del ciclo formativo 25 años de la constitución política avances y promesas incumplidas de aquel pacto de paz en el contexto del posacuerdo ayer con la presencia de Alice Salazar y de Antonio Madariaga se hizo un balance de esos 25 años la guerra y la paz a los 25 años de la constitución política esta sesión la hemos titulado hacia dónde va el país queremos mirar los actores los escenarios las tendencias de este contexto de posacuerdo en el que hemos centrado escenarios y tendencias de la realidad colombiana en el posacuerdo con ese fin hemos invitado a dos personas comprometidas con los movimientos sociales y el trabajo por la paz a mi derecha el doctor Cristian Delgado nos conocimos hace poco en terreno ¿cierto? hace parte de la red de derechos humanos del suroccidente Francisco Isaías y Fuentes justamente un educador de Cajibío asesinado por eso la red del suroccidente lleva su nombre pudimos compartir con un trabajo con campesinos de todas partes del departamento del Cauca el estudio de los de los acuerdos de La Habana por supuesto que Cristian va a hacer referencia a ese contenido pero sobre todo al contexto y con la posibilidad de mirar las cosas de región desde la región bienvenido Cristian muchas gracias por acompañarnos a mi izquierda también una persona muy comprometida especialmente con el proceso de la Asamblea Nacional por la Paz y desde hace mucho tiempo asesor de la Unión Sindical Obrera el amigo compañero Nelson Berrío muchas gracias Nelson y bueno el profesor Helbert antes de empezar vamos a hacer una breve conmemoración ayer 30 de agosto se celebra se conmemora el día internacional de en contra de la desaparición forzada estamos aquí en un espacio en el que se está haciendo un mural una galería de la memoria de las personas que en nuestra comunidad universitaria han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por allá alcanzan a ver ya el retrato de cuerpo entero del maestro Darío de Tancur quien fuera sometido a desaparición forzada y asesinado pero también fue de nuestra universidad Cristina Guarín también recientemente sometido a desaparición forzada y asesinado nuestro amigo Carlos Pedraza menciono esto pero tenemos claro que tristemente la desaparición forzada es una práctica existente en muchos lugares de América Latina simplemente mencionar a los 43 de Ayotzinapa y mostrar como desde hace décadas como parte de las dictaduras en contexto de conflictos armados y tristemente hoy en todo el mundo en el contexto de guerra contra el terrorismo es una práctica habitual de estados de ejércitos de escuadrones de la muerte sin más abrir con un poema de Juan Manuel Roca les pedimos a las personas que están en las mesas que por favor hablen mucho más bajito para que no tengamos tanta interferencia muchas gracias he abierto una puerta entre el sueño y el olvido entró por medio de sus hojas un viento acaso venido de otros días en su casaca hecha jirones el viento trajo un olor de humedad de agua enamorada mis amigos muertos en la guerra del país del desconsuelo acudían en grupos con trajes tocados de silencio en sus ojos el mismo fulgor la misma manera soñadora mi corazón ya había visto al helado un paisaje nocturno donde viejos bandoleros rasgaban sus guitarras o bebían un agua bulliciosa bajo el ala del sombrero legiones legiones de olvido mi país niebla de muertos de nuevo una grieta en el asombro el portalón deja ver las dulces mujeres bajo el fasto del cielo y la pálida guerrera empeñada en estirar como un plegable las fronteras aparece otra vez contando estrellas como los ojos de los desaparecidos legión de fantasmas mi país como el que tiene más amigos en las tumbas que en los bares baila el corazón con el roto violín de los ausentes a todos ellos a todas ellas esta sesión también en su homenaje y sin más preámbulo empecemos vamos a tener la siguiente metodología vamos a tener dos fragmentos de 20 minutos cada uno el primero centrado compañeros en el análisis de la situación digamos como el diagnóstico en el contexto que está pasando en este país oímos a cada uno de los invitados y una segunda etapa en donde queremos escuchar de los invitados sobre todo las proyecciones lineamientos políticos horizonte de acción en un momento en que nos jugamos por lo menos acá desde las instancias que hemos invitado definitivamente por el Cial a Paz por el Cial plebiscito por construir un posacuerdo que esté sobre todo de cara a las víctimas y a los sectores populares de nuestro país entonces ¿quién quiere ir? ¿por dónde empezamos? ¿corriticas lo dices? ¿están en la universidad de Elber? llegaron compañeros de Azoinca educadores del departamento del Cauca que están en conflicto llegaron a la ciudad anoche estuvieron alojándose resguardándose un poco aquí en la universidad entonces expresamos también nuestra solidaridad a esa visita que hacen a la ciudad y a la universidad nos alegra poder ser útiles de alguna manera para los compañeros empezamos Cristian bueno muy bien hagámosle bueno buenos días para todos y todas agradecer la invitación que nos extendieron a través del profesor un poco sobre sobre la temática primero señalar que para nosotros el proceso de paz que se adelanta con la insurgencia de las FAREP en La Habana desde hace años es una negociación para ponerle fin al conflicto armado que tiene una agenda clara que básicamente es ya que básicamente ahí que básicamente está en clave de generar oportunidades para la transformación de algunas condiciones en la que está Colombia entre ellas la falta de democracia por eso se plantea es una oportunidad para profundizar la democracia en el tema agrario porque hay que reconocer que las FARP es una organización insurgente que tiene sus orígenes en el tema agrario por eso uno de los puntos o ejes esenciales es el tema de la reforma agraria integral está el tema de los cultivos de uso ilícito ahí se plantea unos planes integrales de sustitución de cultivos de uso ilícito una solución al problema del narcotráfico a través de algunos instrumentos y una forma de tratar médicamente a los consumidores si se quiere por otro lado está el eje que tiene que ver con víctimas hay que recordar que el conflicto armado colombiano que tiene más de 52 años ha dejado según las mismas cuentas que hace el establecimiento 220 mil personas asesinadas 6.7 millones de desplazados miles de actos de violencia sexual de personas desaparecidas bueno la victimización que ha sufrido gran parte de la sociedad colombiana por efectos del conflicto armado tiene otro eje que es el de fin del conflicto y finalmente el de implementación decíamos porque muchos han criticado los acuerdos porque no genera transformaciones concretas hay que tener en cuenta que si uno revisa esas 297 páginas el acuerdo final que se acaba de pactar entre las partes está en clave de desarrollar a futuro y es una invitación a que la sociedad colombiana participe uno en el desarrollo de esos acuerdos y dos que ellos consideraron fundamentales para pasar de una lucha armada a hacer el tránsito por una lucha política y si se quiere disputar el poder político ya como movimiento político legal dejando las armas ese es el proceso de transición que han asumido las FAREP en este momento hay que también señalar que a juicio de por ejemplo de la organización que yo formo parte esta es una negociación entre dos partes que quedaron en tablas por así decirlo ni el ejército logró derrotar a las FAR ni las FAR logró derrotar al ejército cuando se llega a un punto donde ninguna de las dos fuerzas puede derrotar a la otra o ve posibilidades a mediano plazo de derrotar ya es donde se toma la decisión política una decisión de negociación política algunos llamamos estratégica no táctica para que es lo que en esencia lleva a que la semana pasada se anuncie un acuerdo final porque si uno hace un análisis comparativo entre lo que fue el proceso del Caguán y lo que fue este proceso de negociación esta negociación fue estratégica la negociación del Caguán fue una negociación táctica donde el gobierno nacional comenzó a hacer gestiones para modificar el ejército nacional generar modificaciones inclusive en la doctrina interna generar todo lo que fue los recursos para el plan Colombia y las FARC hizo lo mismo porque a ninguno le interesaba la solución política era una decisión táctica en este momento algunos venimos planteando que como la decisión era otra por eso llegó a feliz término el acuerdo de paz en términos de y desafortunadamente es un acuerdo de paz que se da en el marco de las tensiones que tenemos en el país y hay que reconocer que lo que nos debería alegrar de que se llega a un acuerdo que va a poner fin al conflicto con una de las insurgencias de hecho la insurgencia más antigua del continente hay personas que están en contra de ese acuerdo y hay una polarización en cualquier lado más se ve acá en las ciudades porque ahí esa es otra de las dificultades si se quiere o de las preocupaciones que tenemos no hay grandes beneficios directos para los pobladores de zonas urbanas Bogotá Popayán Cali Bucaramanga Cúcuta además porque los pobladores de centros urbanos no vivimos directamente si se quiere la guerra no es lo mismo hablar de fin de la guerra aquí que hablar de fin de la guerra en el Cauca o hablar con delegados de zonas que han padecido lo que es la guerra en el taller que me acompañó el profe nosotros decíamos uno para dar un taller de derechos humanos en Caloto tenía que darlo sabiendo que muy seguramente como ocurrió en varias ocasiones se iba a ver en medio de un enfrentamiento entre el ejército y la insurgencia y mientras el tallerista o sea yo me tiraba al piso los demás se quedaban inmóviles y se burlaban de que yo me tiraba al piso porque desafortunadamente así se vive la guerra en algunos lugares del país ya era algo cotidiano y que a ellos les parecía normal que obviamente ven muy positivo porque no es lo mismo dormir como lo han hecho desde que las FAR EPE declaró el cese al fuego unilateral a como lo hacían antes o sea si uno hace un análisis hay una disminución del 99% de afectaciones a pobladores de zonas rurales después de el anuncio del cese al fuego unilateral que hizo las FAR hace algunos años y por eso esas personas están sobre todo los campesinos indígenas y afros que viven en zona rural están convencidos de que hay que ir por el sí a la paz y no entienden por qué hay personas que están en contra de eso que para ellos es lógico alguno decía es fácil no hablar de de la necesidad de la paz desde la comodidad de su casa estando en en los clubes jugando golf pero no es lo mismo las personas que llevan 52 años afrontando todo lo que es la guerra y creemos que un primer elemento o un primer escenario es esa disminución porque hay que hablar de disminución de la guerra en territorios sobre todo rurales porque las FAR es un actor importante en el conflicto colombiano desafortunadamente el ELN no ha pues está en negociación con el gobierno y vemos muy difícil que se dé una negociación sobre todo porque el gobierno Santos ya va a terminar está polarizado está desgastado los 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 diálogos y creemos que los diálogos con el ELN o al menos en el análisis de escenarios serán en el otro gobierno mientras tanto estarán actuando estarán fortaleciéndose creemos nosotros y adicional a ese tema estarán sumando en su correlación de fuerzas porque también teórica y prácticamente sabemos reconocemos que una negociación se da con base a la correlación de fuerzas que se tenga si no hay correlación de fuerzas va a ser muy difícil que la insurgencia del ELN logre una negociación más allá de lo que la logró la FARC con todas las críticas que se le hacen porque reconocemos que a la negociación de las FARC que es otro elemento se le hacen varias críticas nosotros que venimos planteando desafortunadamente fue lo que le alcanzó a las FARC para negociar hay muchos planteamientos que se hicieron sobre todo en materia de derechos humanos que es como lo que nosotros nos hemos especializado si se quiere y es que en esa negociación que hizo las FARC recogió gran parte de las reivindicaciones históricas de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento de derechos humanos o sea cosas como la comisión de la verdad la comisión de garantías de no repetición el fortalecimiento al mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas o sea hay muchos elementos que recoge reivindicaciones históricas pero tienen vacíos obviamente esos vacíos se dan en un escenario de negociación entre el gobierno nacional y la insurgencia cuál es nuestro papel o en qué estamos empeñados como organizaciones de derechos humanos y hablo desde la cumbre en negociar con el gobierno eso que no fue posible que se negociara entre las FARC y el gobierno y el estado colombiano por ese motivo sobre todo en la cumbre agraria campesina étnica y popular que es un espacio de articulación de 13 procesos campesinos por ejemplo Pensuagro CNA ANSOR el coordinador nacional agrario el congreso de los pueblos marcha patriótica indígena está la ONIC afro está el PCN anafro en ese escenario es donde nosotros estamos diciendo hay que negociar lo que no fue posible que se negociara con las FARC y lo que no va a ser posible que se negocie con el ELN teniendo en cuenta que como se señalaba anteriormente una negociación de paz es una negociación con base a la correlación de fuerzas hay frente al tema de en proyección nosotros señalamos volviendo al primero y me disculpan el desorden va a haber una disminución de la violencia pero nos preocupa lo que está sucediendo lo que sucedió anteayer por ejemplo que al día siguiente del anuncio del fin de la guerra o del cese al fuego bilateral en el Cauca asesinan a tres defensores de derechos humanos en Almaguer que en Nariño asesinan a tres indígenas dos en Tumaco uno en Barbacoas Nariño y nos preocupa que son en zonas donde se viene denunciando presencia de lo que para nosotros las organizaciones de derechos humanos son paramilitares para el gobierno en su momento fueron bandas criminales y que algunos las denominan bandas criminales herederas del paramilitarismo que en esencia son paramilitares nos preocupa que el paramilitarismo viene actuando y viene fortaleciéndose en grandes zonas del país y particularmente se están ubicando alrededor donde las FARC ha definido algunas de sus zonas veredales de sus zonas transitorias veredales o de los puntos transitorios de normalización y justo donde están por ejemplo el caso del Bagre uno habla en el Bagre de que va a ser cerca una de las zonas veredales Bagre Antioquia y hay cerca de 32 campesinos asesinados por las autodefensas gaitanistas hacen control territorial amenazan hay descuartizamiento de personas la única forma de poder sentarse a hablar con el gobierno es cuando aparece una persona desgollada lo mismo está pasando en Corinto que es Cauca que es una de las zonas campamentarias y en Tumaco ni se diga o sea hay una preocupación real en dos vías uno en el accionar que estos grupos paramilitares con la salida o concentración de las FARC o la contención que las FARC podía hacer hagan en contra de las poblaciones y dos con que se vuelva a armar un plan similar a lo que ocurrió con Coraluchar por ejemplo o con la unión patriótica planes de exterminio sistemáticos algunos dicen orquestados por este sector que está hoy en abierta oposición a la firma del proceso de paz y eso es algo que nos preocupa a los defensores de derechos humanos ese es un escenario bastante preocupante además porque ya hemos venimos insistiendo venimos haciendo incidencia porque eso se modifique y no hay cambios y hay que entender que las FARC como ha venido planteando va a ser va a adelantar un movimiento político nadie sabe cómo va a ser si va a llegar a la unión patriótica si va a ser una alianza con el polo muchos especulan qué va a ser con marcha si se va a impulsar un frente amplio hace un día la semana pasada un profesor nos decía el frente amplio ya tiene nombre y se va a llamar FARC EP frente amplio no en serio frente amplio por la reconstrucción de Colombia y el E tiene algo y el P tiene algo y abrimos un debate de eso de hecho sobre ese tema va a ser muy difícil que por ejemplo otras fuerzas se vinculen a un frente amplio con ese nombre aunque es posible no creemos que las FARC lo haga pero si sabemos al menos por las manifestaciones que han hecho públicas que la intención es hacer parte de un movimiento amplio alternativo que puede ser la figura del frente amplio que puedan participar organizaciones políticas o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos ¿para qué? para disputarse el poder al menos nosotros creemos que las FARC con el proceso de diálogo no hizo no claudicó a su objetivo estratégico lo que hizo fue una variable táctica una gran variable táctica en su objetivo estratégico que es la toma del poder ahora lo va a hacer vía su participación política si se quiere vía las urnas o en la democracia colombiana con algunas modificaciones que se va a hacer pero donde ya donde ya se generan escenarios de discusión con ellos para ver en qué escenarios que llega y muy seguramente las organizaciones sociales y la academia participarán en ese debate de hecho creo que esa que es una de las preguntas grandes que se está haciendo el país es la que se va a resolver en estos días por allá en el Yari porque es donde se va a dar la conferencia nacional guerrillera donde además de decidir si van a aceptar los acuerdos de paz van a definir su qué hacer de ahí en adelante voy a decir que al menos nosotros consideramos que gran parte de esa polarización se da por la desinformación y una de las tareas que estamos o el desconocimiento una de las tareas que estamos desarrollando en regiones y sobre todo en el suroccidente y en particular en el Cauca es tratar de llevar los acuerdos en clave de beneficios allá es más fácil porque son zonas rurales la mayoría tratar de explicarlos en zonas urbanas para buscar el apoyo o la comprensión al menos y ahora en este momento como lo plantea el profe creemos que y estamos en clave campaña creemos que este es un momento histórico el que estamos afrontando no cualquier día se va a someter a consideración del pueblo vía plebiscito si se acaba una guerra con una guerrilla como las FARC después de 52 años y creemos que ese momento histórico hay que asumirlo con responsabilidad y eso es lo que estamos haciendo en los territorios con la campaña por el sí sabiendo que o reconociendo que a diferencia de la derecha la izquierda está dividida o los que se llaman izquierda democrática está dividida porque algunos están en el debate de si nos vamos por el sí si nos vamos por el sí y irnos por el sí es apoyar a Santos entonces vamos sí a la paz pero hay que colocarle el apellido paz con justicia social o que nos tenemos que distinguir de las campañas que saca X o Y organizaciones o sea mientras la izquierda como siempre está en ese debate de si somos más puros que los puros algunos creemos que no es hora de dar ese debate que es una pregunta simple sí o no y que si queremos la paz con justicia social debemos construirla entre todos después de dar ese paso después de dar el paso del sí muchas gracias gracias Cristian sin comentarios vayan alistando sus preguntas una vez se termine Nelson su primera parte de intervención vamos a abrir para que ustedes les pregunten queremos que los escuchen y sin más que siga el compañero bueno muchas gracias a Elbert y al profesor Camilo yo voy a estar de pie porque mi costumbre no es tan no es tan académica bueno muchas gracias y gracias a ustedes por asistir estaba pensando ahorita en la última revolución armada insurreccional que triunfó en América Latina fue en Nicaragua hace cuantos años alguna se acuerda no en 1979 y yo decía seguramente en Nicaragua en medio de una revolución insurreccional armada hubo gente que nos interesó mucho se dio cuenta después con las noticias eso es posible en Colombia estamos viviendo un momento muy bueno muy histórico y parece que la mayoría de la gente no hemos logrado que se dé cuenta de esto digo no hemos logrado porque también nosotros somos responsables los que si estamos digamos pilas pendientes de estas cosas ustedes por supuesto que están hoy en esta charla y el reto que tenemos es como hacer que la mayoría de la gente en Colombia se interese y se dé cuenta que esto realmente es un momento importante no solamente para la historia para que quede una fecha y se diga que se firmó un acuerdo sino porque esto puede producir grandes cambios en Colombia puede no estoy diciendo que ya están porque el acuerdo que hay con la AFAR y el gobierno es un acuerdo para empezar a construir cosas a luchar digámoslo así a seguir luchando ahí no se nos entrega nada no se nos regala nada en una mesa de negociaciones no se hace ninguna revolución no se hace el socialismo eso lo sabe la AFAR el ELN de Caracas y Tlaxcala o de la URIBE ellos lo dijeron ahí el gobierno lo ha dicho claramente que ha dicho no estamos discutiendo ningún tema estructural ni lo vamos a discutir ni con la AFAR ni con el ELN ni si se hubieran juntado los dos hubiera discutido ningún tema estructural bien eso es entonces esa es la política ese es el juego esa es la vida eso es lo que tenemos que puede ser distinto a lo que hemos tenido hasta ahora de un conflicto bastante largo yo no voy a entrar en cifras ustedes ya lo conocen o lo han oído y eso es muy muy complejo voy a hacer dos o tres partes una es que a veces nos preguntan bueno y por qué están por qué sentaron por qué están hablando y no lo hicieron hace 20 años pues hace 20 años hace 30 cuando en el acuerdo de la URIBE en mi opinión de acuerdo a lo que pasó a lo que está escrito la FARC tomaron la decisión en serio de ir a un movimiento político en serio es que el estado mayor central de la FARC después del acuerdo que se llamó de la URIBE que ese es el nombre popular no es el nombre real no es el nombre que está en el papel que es distinto yo siempre invito cuando hago la charla sobre estos procesos a que vean los títulos de los acuerdos los títulos dicen muchas cosas para lo que puede ser después un acuerdo entonces así se llamó el acuerdo de la URIBE y la FARC en el estado mayor central dijeron que el estado mayor central de la FARC se convertiría en la dirección de la unión patriótica pero no se pudo ¿por qué no se pudo? por las élites por misma gente de la FARC que no estaba de acuerdo en esa época etcétera no va a entrar en eso pero no se pudo hoy hay un acuerdo después hubo varias negociaciones que no fueron para negociar fueron para hacer política a ver cómo desgastaban al otro más o menos en ese devenir pues no se derrotaron mutuamente yo no estoy convencido de que haya habido un empate militar aquí no ha habido un empate militar en Colombia ni político si ustedes ven del 2000 para acá lo que hubo fue una avanzada muy fuerte políticamente hablando del establecimiento del establecimiento de la élite yo no sé cómo la llaman en sus estudios en las teorías del Estado de la élite hubo una avanzada política y por supuesto hubo un avance militar eso no quiere decir que la FARC fueran derrotadas ni el ELN que no va a negociar no se siente derrotado no fueron derrotadas pero si llegaron a conclusiones interesantes sobre por qué había que negociar yo diré solo una o dos la política es esa no nos no nos derrotamos totalmente los unos a los otros vamos a buscar una salida política a esto por el desgaste que hay desgaste político el desgaste militar el desgaste social el desgaste económico esa es una razón que vamos a entrar en el caso de las guerrillas digo las guerrillas el ELN y la FARC en ellos incidió mucho lo que llamamos el ambiente regional y eso también los que estudian historia lo pueden saber los ciclos históricos entonces vimos un ciclo histórico de su vida ese ciclo histórico de su vida nos dio Bolivia Ecuador Venezuela Uruguay Argentina Chile Nicaragua El Salvador etcétera etcétera pero solo con eso es suficiente con Brasil entonces ahí su vida entonces me imagino yo que uno en esta situación bueno pero si ya están ganando han llegado a gobernar no a tener totalmente el poder pero si han llegado a gobernar pues ensayemos eso incide no crean que no aunque no se diga explícitamente eso incide ¿cierto? en el caso del gobierno pues el gobierno o las élites mejor más que el gobierno porque son gobiernos los que hemos tenido entran también bueno ¿qué hacemos con este conflicto? el conflicto se está gastando más o menos bueno el presupuesto son 28 billones de pesos el último pero digamos eso puede haber subido a 50 60 billones anuales en total en 10 años son 300 billones de pesos en gasto militar solo en gasto militar entonces bueno ¿qué hacemos? hay una dificultad real la deuda interna crece la deuda externa no deja de crecer y entonces los dueños del billete dicen a los señores que ponen a gobernar dicen bueno o usted arregla a ese chico o me paga porque si no arregla a ese chico y estos manes ganan usted no me va a pagar porque es que la deuda no es con ellos es con usted entonces me da el favor y arregle a ese chico entonces hay una razón económica eso casi no se dice eso lo hablan básicamente los economistas pero eso es una razón de peso economía el gasto militar lo que se gasta en el conflicto armado por parte de las élites era insostenible a más largo plazo aunque hubieran podido sostener otro rap pero digamos eso incide en eso entonces por ahora básicamente dos razones para que ustedes miren y estudien después analicen todas estas cosas el otro ¿por qué negocia uno? ¿cómo negocia? es lo que llamamos tradicionalmente correlación de fuerzas pues yo veo una negociación con mi correlación de fuerzas si yo veo que puedo ganar no voy y eso fue lo que hicieron durante todos estos 50 años ambos ambas partes tanto el estado colombiano como las guerrillas pensaron que puedan derrotarse y trabajaron para derrotarse mutuamente eso lo intentaron no vayan a creer que no la década del 80 por ejemplo con negociación de las guerrillas y todo se intentó ganar ganar el poder en Colombia toda la década del 80 con guerrillas unificadas con movimientos sociales que surgieron como la CUT la ONIC la Coordinadora Nacional de Movimientos Psicos y el Comité de Unidad Estudiantil que ha sido en mi opinión por ahora lo más amplio y más fuerte que hemos organizado en el movimiento estudiantil Comité de Unidad Estudiantil nos reunimos ahí en la Universidad Nacional en el León de Greif cerca de 3.000 4.000 estudiantes muchachos y muchachas ¿ya? todo eso fue unidad la década del 80 pero no se pudo no se ganó y seguimos esas son razones para que se llegue a una la correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas por eso está hasta donde negociar eso es todo como cuando ustedes van a negociar ¿verdad? proporciones y por supuesto rasgos políticos ustedes van a negociar un algo una casa pues ustedes van a negociar es con fuerza ¿ya? con razones pero con fuerza si no, no negocian con intereses con realidades con necesidades necesidades del que vende la casa y necesidades del que compra la casa todo eso eso pasa en una negociación todo eso está ahí entonces por eso se sentaron a negociar eso es lo que está pasando ahora con el acuerdo de la FARC yo voy a hacer un paréntesis para terminar en lo del plebiscito de estos 20 minutos con el proceso del ELN el proceso del ELN poco se habla pero yo les voy a comentar más o menos la opinión que tenemos algunos sobre ese proceso hay escuelas de negociación una escuela que es muy utilizada es si usted va a pelear a luchar a enfrentarse a dos o tres empiece por el más fuerte y si organiza el más fuerte acuerda con el más fuerte o derrota el más fuerte los otros caen eso es del ABC entonces los gobiernos no este gobierno los gobiernos en Colombia han aplicado esa táctica aquí con la FARC y con el ELN siempre el digamos el principal objetivo para negociar son las FARC por distintas razones que ya el compañero anotó algunas el ELN era como una cosa o es una cosa secundaria esta vez no cambió que la negociación con la FARC empezó hace cuatro años con el ELN empezó hace año y medio se perdieron digo yo entre comillas año y pico ¿por qué? por esta consideración hasta cuando el proceso con la FARC no esté maduro no iniciamos conversaciones con el ELN dicho por el alto comisionado por la paz y cuando negociamos con la FARC el ELN llega o miramos a ver qué hacemos y ustedes se han dado cuenta ya en las declaraciones ahora de ayer del alto comisionado de serie es el se acabó la guerra con la FARC ojo se acabó la guerra con la FARC eso es real eso es preciso se acabó el enfrentamiento militar político bueno político no militar con la FARC no con el ELN y con lo que queda del EPL básicamente en el Catatumbo bien esa es la experiencia entonces en esa táctica el gobierno dilató dilató hasta que llegaron a un acuerdo aquí yo quiero también poner en consideración de ustedes porque aquí con estudiantes yo creo que uno debe pues yo tengo una posición política la puedo expresar la expreso la he expresado pero creo que para efectos de una discusión tranquila también hay que decir por qué el ELN no ha negociado en general en mi opinión el ELN no ha llegado a la negociación porque no ha llegado a los niveles digamos mayoritarios amplios a que llegó la FARC para decidir ir a una negociación total como la que hizo la FARC total que es el acuerdo que hay pero con un tema que para las guerrillas se convirtió en algo digamos muy fuerte que es la dejación de armas el ELN todavía no llega hasta allá en la decisión que tomó la FARC la FARC la tomaron hace 10 años básicamente cuando empezó Alfonso Cano a ser el máximo jefe del secretario de la FARC entonces con esa decisión la FARC negocia el ELN todavía no puede negociar hasta que no digamos ganen más consenso entre ellos para ir a una negociación plena por supuesto que digo el gobierno ha demorado el gobierno ha fallado el gobierno se ha equivocado pero en área de una discusión tranquila pongámosla todas las partes para ver qué salida le encontramos a eso porque si estamos llamando a que realmente se haga un proceso también con el ELN para que no ocurra lo que pueda pasar después que puede ser muy problemático no sólo en los campos sino también en las grandes ciudades y por supuesto también en el movimiento estudiantil y juvenil ahí también puede haber dificultades el proceso con el ELN se firmó una agenda el 30 de marzo en algunos medios la agenda se trata de una forma despectiva no, pero esa agenda no dice nada participación de la sociedad civil eso no es nada democracia para la paz eso tampoco transformaciones para la paz no me dice nada víctimas bueno, eso es más o menos lo que está negociando la FARC fin del conflicto del mago ah, eso es lo que tiene la FARC implementación es la misma vaina eso es mecánico no si se lee el acuerdo mire, yo está Franper estoy en un foro con empresarios del carbón y mineros pues después de la firma del acuerdo y Franper entusiasmado defendiendo el acuerdo y le dijo ahí con generales del ejército de la policía porque ya como estamos en el post lo que quieran entonces hay que hablar y el lenguaje cambia está cambiando el lenguaje no sé si cambien realmente las realizaciones que vayamos a tener y Franper lo defendía y los los comandantes del ELN lo defienden lo defienden ya eso es es positivo pero yo tengo la impresión de que si no hemos leído los acuerdos bueno los 297 páginas no el resumen de los acuerdos que ha salido en varias partes pues no hemos leído el del ELN y el del ELN es importante da juego para la participación de la sociedad eso como es nadie sabe como es eso todos sabemos como es eso nadie se pone de acuerdo como es eso el ELN y el gobierno no se ponen de acuerdo como es eso pero es un punto muy importante la participación eso no quiere decir que en el proceso con la FARC no haya habido participación también ha habido participación en la medida que lo acordaron y pudieron acordarnos pero en el ELN abre otras posibilidades y la agenda del ELN participación de la sociedad democratización y lo que ellos acordaron tiene una cosa importante dicho por el ELN y por el gobierno es que ese ejercicio que se va a hacer ojalá con el ELN es como un anticipo de lo que va a ser el posacuerdo con la FARC si me hago entender es decir si de verdad queremos cambiar si de verdad las élites quieren cambiar aún cambiar en el discurso para seguir haciendo lo que han hecho toda la vida que es explotar que es sacar los recursos que es ganar dinero a montones aún con eso la pelea puede ser interesante pero cambiar que cambien cambien de verdad en el terreno para terminar esta parte yo les voy a decir una cosa que tiene que ver con esta parte que estamos hablando a propósito del título que decía Camila ahorita que es la constitución del 91 los acuerdos con la FARC en el tema agrario léanse el artículo 62 63 64 de la constitución del 91 91 lo que está ahí es lo que negoció la FARC para hacer con el gobierno y entonces usted bueno y por qué el gobierno no lo hizo porque ese es el sistema que tenemos muchachos y muchachas el sistema no cumple ni siquiera lo que el sistema hace la constitución del 91 no lo hizo la M19 no lo hizo entre la M19 influenció mucho porque le hicieron empresarios y no han cumplido pero ahí está ustedes le dan eso yo leí releí otra vez ayer a ustedes artículos y realmente es impresionante impresionante ahí está el desarrollo de esos tres artículos que hizo la negociación con la FARC fíjense hasta dónde llegamos en esta democracia que llaman en Colombia llegamos hasta que unos artículos de la constitución para ser desarrollados se necesita la fuerza militar y política de una guerrilla para desarrollarlos o por lo menos intentar desarrollarlos de aquí en adelante eso es lo que ha pasado con la constitución y por eso el cumplimiento y repito ojalá cumplan y para no ahondar más ahí léanse otro artículo que es si no me acuerdo el número del estatuto del trabajo desde la constitución del 91 se quedó a hacer un estatuto del trabajador no dice trabajador en la constitución del 91 porque ahí era todavía éramos más machistas que ahora entonces 91 está el estatuto del trabajo y el gobierno no ha cumplido o sea con estos acuerdos hay que estar muy vigilantes del cumplimiento porque algunos tenemos la sensación de que el gobierno el sistema las élites van a seguir incumpliendo y a quien le corresponde hacer cumplir pues a ustedes a la gente al pueblo a la comunidad a la gente que luche en las calles ahí es que tenemos que hacer cumplir muchas gracias gracias Nelson quisiera antes de de escuchar las preguntas que les quieren hacer a los invitados bueno decirles que los aprovechen digamos son compañeros de sectores sociales concretos con opciones políticas concretas tenemos que aprovechar para conversar con ellos pero si recordar una cosa ambos se refirieron a eso para que desde la educación popular hacemos análisis de coyuntura para establecer una correlación de fuerzas y mirar de qué manera se inserta en esa correlación de fuerzas para potenciar la fuerza de los sectores populares y eso es lo que nos interesa esclarecer acá cómo está este contexto por qué las cosas se dan a qué correlaciones de fuerza corresponden para pensar de manera realista los pasos que deben dar los sujetos populares muy bien qué preguntas hay muchachos profesora Sonia circuló una hojita especialmente es para que los estudiantes de cuarto y quinto llenen la asistencia porque aquí estamos en clase con muchos invitados pero nosotros estamos acá en cátedra obligatoria muy bien quién tiene alguna pregunta no hay preguntas Samuel eso sí breve para que podamos volver a abrir un ciclo desde ahí durito no en el marco de negociaciones de paz cómo observan ustedes la tendencia de los asesinatos selectivos como política de estado clarísima sí qué mecanismos reales hay en las regiones que garanticen la no repetición en el mismo sentido que ya ambos nos anunciaban los incumplimientos pero además las agresiones contra las comunidades y los movimientos sociales que no se han detenido muy bien sí señora Tatiana ¿qué es lo que se llama la negociación con el que debe dejar a la negociación con el con el que significa la confusión de la paz y los cambios en Colombia? pues yo considero que pues yo obviamente pero no me lo paso ahorita háganle a ver un tanto que hay me va a dar una opinión y también es como una una pregunta sí bueno frente como a la importancia la coyuntura en la que está el país con el tema de los diálogos con las FARC y bueno ya el proceso en el que se ha avanzado ahorita con con lo del plebiscito pues yo también creo que es importante pues considerar más y ampliar el tema de pues que no hay una paz completa aún porque precisamente hay aún una insurgencia que bueno viene cierto que bueno militarmente políticamente no tenga la misma fuerza pues que las FARC hay otra insurgencia entonces ¿qué implica también eso pues ahorita para para lo que se viene después de que ya finalice todo el proceso todo el proceso con las FARC y habría que pensarse más si en realidad esos acuerdos esos cinco acuerdos que pues que se hicieron con el ELN para en la fase pública pues que que son en realidad si es como algo en realidad algo en verdad como que está todavía incierto que es eso de la participación y cómo podría entenderse ahorita el escenario de la participación de la sociedad solo con las FARC mientras no se estabilice un acuerdo más concreto con el ELN así como que escenario de posibilidades hay frente a eso gracias ¿alguna otra pregunta? Eli ven para acá es que quisiera saber cómo se ve regionalmente el papel de los paramilitares y qué perspectiva qué perspectiva se tiene frente a mecanismos y frente pues a la paz con este papel de los paramilitares ¿cómo que no la acusen el acuerdo con ellos? sí, listo ¿qué otra pregunta? sí señor bueno, no pues la pregunta es frente a los mecanismos de participación política que van a tener sí pues que me hablaba con una compañera y es hay siete culures para las FARC y en miras de eso pues como es la participación porque hay dos culures para los indígenas y las comunidades afro entonces hay una hay una discusión ahí muy profunda que yo creo también hay que darla y cómo lo perciben porque no no hay un entendimiento sé que la participación actual quién se va a ver no va a haber una capacidad de decisión de parte del grupo pues pero pero más adelante sí cómo lo perciben eso yo todavía no lo entiendo bueno recibimos unas dos más sí señor bueno yo tengo dos preguntas uno digamos en la vida de lo que plantea la compañera y es cuál va a ser como la la política del estado en contra de para contrarrestar los paramilitares sí y la otra es que en en la ley de amnistías pues no está explícito el delito de porte fabricación tráfico de armas sí digamos esto y o sea es decir estos delitos que son sobre los que se se le imputan a los compañeros y compañeras que han sido detenidas y detenidos en las protestas sociales entonces ese tema ahí cómo va sí muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente a partir de estas preguntas luego del análisis inicial que han hecho los compañeros ellos van a arrancar contestándoles pero también vamos a recordar la pregunta previa bueno entonces cuáles son como como las tareas cuáles son como las líneas de acción para el movimiento social para quienes trabajamos en en la defensa y en la lucha por los derechos humanos para las comunidades organizadas en fin desde las experiencias de los compañeros listo Cristian a ver hay un informe que acaba de sacar la organización somos defensores donde planteaba que de enero a junio ellos reportaron 35 defensores de derechos humanos algunos líderes sociales que fueron asesinados en su mayoría por bandas criminales paramilitares de hecho nosotros hicimos el cruce que adicional y creo que ahora es importante decirlo si bien yo hago parte de una organización regional en este momento soy el coordinador nacional de derechos humanos de marcha patriótica nosotros la comisión hicimos el análisis nacional de eso y nos daban más personas asesinadas de hecho en el listado de somos defensores de los 35 solo incluía 8 de los 12 dirigentes de marcha asesinados este año nosotros identificamos un patrón de asesinados asesinatos selectivos a dirigentes regionales o sea ahora hay un cambio de matriz antes mataban a los dirigentes nacionales ahora están asesinando dirigentes regionales de tres procesos si se quieren o que tienen una articulación a tres procesos uno es la UNIC otro es Congreso de los Pueblos y otro es Marcha Patriótica si hay una tendencia de asesinatos selectivos para nosotros de hecho hace un par de meses como Marcha contabilizamos 117 asesinatos de nuestros integrantes y creemos que eso abrió un debate sobre los mecanismos reales y básicamente el gobierno hizo dos acciones una reactivar las mesas de garantías para defensores de derechos humanos darle un nuevo aire y recuerdo que hicieron el lanzamiento ahí en Soacha por el asesinato de Clau Zapata y dijeron en el Cauca hay que hacer otra porque allá habían asesinado a un dirigente de Marcha Patriótica en el norte del Cauca en Corinto y hemos venido trabajando en esa mesa de garantías en el Cauca pero no avanza nada dirían en mi tierra más avanza una babosa en un polvero ahí no hay ningún avance y el gobierno también definió una comisión de alto nivel que se reúne semana a semana nos han dicho participa participa el fiscal general el ministro de defensa el comandante de las fuerzas militares el comandante de la policía y según nos cuenta Naciones Unidas ahí entregan informes de las investigaciones y del seguimiento que se le hace a esas investigaciones por los asesinatos hoy podemos decir por ejemplo que a diferencia de lo que ocurría antes hay una línea una teoría del caso de quien asesinó a Clau Zapata quien asesinó a un compañero de Eremigua por allá en el Valle de Antioquia quien asesinó al compañero gobernador indígena en el Cauca y definen responsables o sea hay un si se quiere lo único que al menos nosotros hemos visto que se ha agilizado es el proceso de investigación y que no se archiva el caso pero con unas teorías del caso bastante extrañas que son la famosa del robo de los problemas personales o sea no hay un análisis de contexto y yo le decía hace unos días como vocero de la cumbre al presidente que nosotros estábamos cansados las organizaciones de derechos humanos de enterrar dirigentes y de señalar lo que viene ocurriendo Casuel Bagre 30 y punta personas asesinadas todo el tema documentado le decía señor presidente ayer le cortaron las orejas a un campesino y lo dejaron vivo y es en una zona donde ya se hizo una misión de verificación con delegados de todos los ministerios y se dijo que se iba a transformar esas condiciones nosotros no queremos seguir sacando informes y diciendo acá en Bogotá lo que está ocurriendo en los territorios nosotros necesitamos es que eso se transforme y el presidente dijo señores ministros hay que hacer la misión de verificación y hay que cambiar esa situación y me entregan el informe pero esta mañana yo llegué a la oficina y en el escritorio encontré un informe de que en el Bagre los paramilitares siguen allá que la policía sigue sin hacer nada y que ya han subido a cinco los asesinatos después de la reunión que le planteamos al presidente entonces con eso que quiero decir no hay ningún cambio y ahí enlazo otra de las preguntas que se hizo o sea hay un acuerdo que es bastante interesante y es el acuerdo de garantías donde se plantean algunos instrumentos y es la historia que yo siempre cuento yo tuve la posibilidad de hablar con la delegación de paz y allá Pablo Catatombo que era el encargado del tema del monte del paramilitarismo nos decía usted como defensor de derechos humanos que se le ocurre para acabar con el paramilitarismo duro ¿no? y ahí nos pusimos a votar corriendo porque le gusta hablar mucho y él decía caso Tumaco por ejemplo usted puede sacar a toda la policía cambiar a toda la policía que tiene vínculos con el paramilitarismo allá pero ¿qué saca la nueva policía que llegue si va a llevarlo donde los jueces y hay jueces y fiscales corruptos que trabajan para ese tipo de bandas en las regiones? ¿qué va a pasar cuando los lleven a la cárcel si el INPEC también hay corrupción? ¿qué va a pasar con los políticos? o sea es un problema muy complejo y que tiene está enraizado desafortunadamente en gran parte de la sociedad colombiana entonces por eso un elemento que parece un canto a la bandera que al menos a nosotros nos parece fundamental es que logremos ese acuerdo político que plantea ese acuerdo porque en el acuerdo se plantea ¿qué es posible? superar el paramilitarismo además de una serie de medidas con un gran acuerdo político nacional que entre organizaciones partidos políticos gremios universidades bueno todos hagamos un gran acuerdo político de que hay que proscribir la práctica de utilizar la violencia para acabar con el contradictor político pero ahí nos queda la esfera del tema económico que es otra de las esferas del si se quiere el paramilitarismo además de la persecución política porque es innegable que el paramilitarismo controla como lo dicen acá en reunión en la picota porque allá están y siguen mandando que ellos controlan todos los negocios ilegales y a control remoto todo el expendio de drogas de marihuana de coca en las grandes ciudades la manejan las bandas todo el negocio de alimentos o sea en el eje cafetero meselas de allá no meselas de acá en el eje cafetero no entra una vaca para ser comercializada si no tiene la autorización de las bandas criminales controlan los granos todo entonces ¿cómo hacemos para acabar con una red? un grupo de élite hacerle seguimiento a eso ¿cómo se garantiza la protección con una unidad especial de protección para que no ocurra lo que ocurrió con la OPE y que no ocurra lo que está ocurriendo con los líderes porque es que hay que tener en cuenta que hay una unidad nacional de protección que por todo pone problemas eso no funciona entonces si no se superan esas situaciones va a ser muy complicado avanzar creo que no frente al tema de la de la participación política vuelvo e insisto es importante leerse los acuerdos el acuerdo no plantea los siete el acuerdo plantea cinco mínimo cinco a cámara de representantes mínimo cinco a senado de hecho me puso a ahogar por eso lo busqué y plantea un mecanismo de si no logra si logran la votación pero no logran los cinco van mínimo cinco pero si logran más van a ser muchos más de ese partido político en el tema étnico tengo entendido que llegaron a un acuerdo hay un acuerdo general con enfoque étnico diferencial para ver cómo se trabaja ese tema hay que tener en cuenta varias variables no primera es que las FARC va a ser un partido político ¿cómo se va a llamar? no se sabe pero que ese partido político se va a poder articular a una iniciativa como la del Frente Amplio que eso es otra cosa entonces las FARC como fuerza a fuerza podrán tener mínimo cinco delegados por dos periodos en Cámara y en Senado de ahí los que logren ganar pero también en la confluencia podrán tener otros de hecho hay un debate que hubo allá en región en ese sí estuve debate que vimos por allá en Caldono en el resguardo de Piollá es cómo va el movimiento indígena ahí pues claro negociando ahí tienen que llegar algunos consideramos que ese es un punto de quiebre para llegar a algunos acuerdos ¿no? que se pueden llegar porque van a haber unas circunscripciones eso es tan debate cuando sean en zonas indígenas cuando sean en zona afro para ver cómo se trabaja ese tema eso está en discusión ese es uno de los puntos que está avanzando frente a el tema de 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 lo del porte de la ley de amnistía pues era una preocupación que varios tenemos ¿no? hay que que planteaba Diego Martínez que es uno de los asesores de la mesa ayer no está el porte en entre los conexos efectivamente pero si se habló y está al acuerdo de que bajo la interpretación de que pues para desarrollar la 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 rebelión la persona tuvo que portar ilegalmente armas entonces bajo la interpretación cuando se haga la calificación en la sala de amnistías indultos ese va a ser un conexo es que los conexos están taxativamente señalados para buscar la amnistía yure de pleno derecho para que los que están en esos pues acusados de de esa tabla salgan de una pero hay un procedimiento que se está se está ajustando de hecho lo que tiene que ver con líderes sociales Diego viaja ahora tiene la negociación en estos días y se está trabajando según nos explicaba en dos vías una es un listado que enviamos la semana pasada para buscar una posibilidad de una amnistía e indulto impropio para dirigentes sociales porque algo que venimos planteando es que los dirigentes sociales los están los capturaron y los procesaron por otra serie de delitos que nada tiene que ver ni con la rebelión o sea no es un delito político y no tampoco encuadran la ley de seguridad ciudadana entonces eso se está eso es un falso entonces se está tratando de sacar una ley que la están negociando esta semana para eso frente al tema de de los escenarios de negociación o sea con el ELN si bien la agenda es bien importante creemos que el gobierno nacional así diga lo contrario por medios no tiene voluntad de negociación está poniendo muchas condiciones si nosotros si yo fuera del ELN no negociaría o sea porque ya como lo señalaba el profe lo que van a pedir es que se pliegue a una negociación a contrarreloj sin tiempo y va a ser muy difícil avanzar pero si creemos que que al menos en el marco del proyecto político que plantea el ELN de participación de la sociedad creemos que el escenario cumbre agraria es un escenario de participación de la sociedad donde se pueden plantear algunos elementos estructurales yo le agregaría algo a lo que el profe planteaba Santos dijo es que yo no voy a negociar el modelo ni con el ELN ni con las FARC ni con ustedes si ustedes quieren cambiar el modelo señores de la cumbre nos dijo si ustedes quieren cambiar el modelo tomen el poder cuando ustedes tomen el poder político ahí cambian el modelo entonces la cumbre es un escenario de unidad del movimiento social y popular que está en negociación con el gobierno que la próxima semana retomamos negociación y creo que ahí se puede avanzar en la idea política que se tiene gracias Cristian vamos a hacer lo siguiente vamos a escuchar las respuestas de Nelson y sus valoraciones así como lo hizo Cristian y de todas maneras vamos a dejar unos minutos adicionales a cada uno para que nos podamos referir de manera específica se puedan ellos referir de manera específica al plebiscito yo voy a hacer corto para sacar más tiempo al tema del plebiscito porque ese es el tema hoy y tenemos un mes no más un mes eso es todo y se gana o se pierde porque en esta democracia el voto funciona así entonces yo digo si no hay negociación con el ELN formal o sea lo que llaman la mesa pública porque ya hay una agenda pues ahí no va a haber mecanismos de participación ahí en esa mesa o con ellos pero va a haber en la negociación con la FAR en la cumbre agraria en las centrales en los movimientos estudiantiles muchas formas de participación que tendrán o no tendrán que ver directamente con los acuerdos la participación de la sociedad no depende estrictamente de una negociación entre el gobierno y las guerrillas depende de la gente ustedes son los que tienen que participar en lo que ustedes quieran segundo ya la en Nariño el año pasado antepasado al final un pelado me preguntaba y bueno pero y qué hacemos qué hacemos para cambiar para cambiar esto hay que cambiar el sistema eso lo dijo en el paro en la minga del gobierno ni con ustedes vamos a negociar el sistema tenemos que ser poder hay que gobernar este país y la ruta que se ha escogido ahora por parte de la FAR es por la vía electoral bien el ELN es y negocia seguramente va por la vía electoral si hay que hay que tener mayoría en el congreso para cambiar las leyes hay que tener presidentes para que no vaya a joder cuando se cambian las leyes hay que tener gobernador eso es ese es el juego el poder todo lo que hacemos ahora es para eso y esto este acuerdo con la FAR este acuerdo ya es como la segunda o tercera cuota inicial para avanzar a eso si lo logramos bien y si no lo logramos pues por lo menos hay que seguir luchando hasta lograrlo eso por lo menos lo que creemos algunos y usted se ríe claro yo tengo menos tiempo que ustedes para luchar pero yo digo vamos a luchar porque ustedes lo pueden lograr muchachos y muchachas eso es lo que tenemos que hacer eso asesinato selectivo va a seguir a bien yo les voy a decir una cosa así para terminar es es el cambio pero yo hablo cuando yo hablo del cambio es el cambio del sistema y los que los que lideran el sistema que tenemos en Colombia el sistema capitalista llamamos así opresor como lo quieran llamar que tanto están dispuestos no a que cambien el sistema no no van a cambiar sino a que ellos dentro del sistema hagan ese sistema un poco un poco menos cruento que lo que ha sido hasta ahora son capaces pueden ser capaces lo que no estoy seguro es que lo quieran y voy al tema este de victimización que aquí ha tenido cierta estoy seguro segurísimo si los organismos de inteligencia a partir de 1980 no hubieran dado todos los datos que tenían acumulados sobre nosotros no nos habían asesinado tanta gente ni en la unión patriótica ni en la luchar ni en el frente popular ni en los sindicatos ni en el movimiento eso es seguro porque nadie hace un operativo de la noche de la mañana a muchachos y muchachas un operativo sin formación y la información es de años y la información de años la tenían era inteligencia de la policía inteligencia militar los delatores etcétera etcétera eso por eso fue que nos asesinaron tanta gente si este sistema por lo menos ahora controla un poquito eso no nos van a matar como en la década del 80 no nos van a matar si no controlan eso seguramente que el enfrentamiento va a ser también un poco cruento esperemos que no y yo de corazón lo digo de corazón no de cabeza todavía porque no lo sé de corazón yo no quiero que vuelva a suceder lo que vivimos en la década del 80 porque lo vivimos somos sobrevivientes de esa década nos mataron mucha gente y yo creo que si el sistema cambia y nosotros también cambiar les voy a dejar una perla para que la miren en las 270 páginas hay un artículo que además de las garantías de la de la movilización habla de las garantías de la movilización ya Cristian se refirió al tema de los de presos sociales que ellos van a salir ellos van a salir no se preocupen bueno preocupemos hasta que estén presos van a salir porque eso está en el acuerdo eso está hablado eso está trabajado pues si va a salir Simo Trinidad que está en Estados Unidos porque no va a salir un pelado de la pedagógica que está aquí en la modelo pues va a salir pero no nos confiemos hasta que no lo veamos en libertad por favor no nos confiemos entonces en los acuerdos de garantías de la movilización social dice lo siguiente léanlo y no voy a entrar en discusión con eso porque ese tema en nuestros sectores y yo me imagino que en el sector estudiantil va a ser bastante difícil hay que respetar la movilización social pero también también hay que respetar a los que no se movilizan lo dejo por ahí para que lo piensen eso está en el acuerdo no es un invento mío léanlo yo quiero señalar una sola cosa de varias y al mismo tiempo decirles a los compañeros de cuarto y quinto de comunitaria nos vemos en ocho días yo creo que amerita hacer un balance de lo que nos han dicho en las sesiones de ayer de otras fuentes que ustedes tengan de lo que nos han dicho los compañeros y también en clave de actuar ahora que este mes intenso creo que hay algo en sus preguntas y a lo que han apuntado los compañeros con e independientemente con los contenidos del acuerdo de la Habana que es aquí hay una guerra contra el movimiento social aquí la guerra del estado no ha sido solamente contra las insurgencias las insurgencias han servido dentro de la doctrina de seguridad nacional como pretexto para agredir al movimiento social y vemos que se pueden hacer acuerdos de paz y seguir las agresiones porque el asunto es prevenir o agotar agredir la protesta sin embargo en el país múltiples no se puede hablar de uno múltiples movimientos de derechos humanos enraizados también en otras temas reivindicativos de derechos del pueblo colombiano que son un actor y han sido importantes para que se den estas conversaciones sin los movimientos de familiares de las víctimas probablemente no hubiera habido unas presiones y no se hubiera podido llegar ya independientemente a la discusión que queda pendiente entre si hay un empate o no un empate o como es ese asunto que hay que esclarecerlo simplemente recuerdo que en otras ocasiones estudiamos con cuidado como hay una correlación de fuerzas que hace llegar a las negociaciones y que es fruto de la implementación de lo que se llamó el plan Colombia muy bien entonces vamos a huir en clave de tareas en clave de lineamientos de trabajo desde los sectores en los que vienen trabajando los compañeros para escuchar nosotros esas propuestas y para nosotros mismos pensar cuáles deben ser nuestras tareas hacia el mediano y el inmediato plazo pues uno verse un video bien interesante de Diana Uribe de la serie Dejemos de matarnos eso es como un elemento esencial para nosotros hacer pedagogía ahí básicamente plantea uno que el momento es ahora estamos en un momento histórico eso no es mañana no es pasado mañana o sea es ya que hay que entender que es un momento histórico para acabar la guerra en Colombia para ver si la sociedad colombiana está de acuerdo con la decisión que tomó las FARC de dejar las armas para pasar a hacer política sin armas generando algunas transformaciones algunos dicen es un paso en el proceso de transformaciones que este país necesita creemos que este proceso no tiene colores no tiene partidos y si estamos bastante preocupados por los matices que les quieren dar las famosas distinciones entre los del sí puros que están de acuerdo con la política de santos y los de que estamos planteando el sí con o la paz con justicia social mientras que los del no están unificados hay otra preocupación nosotros tenemos básicamente preocupaciones mientras que la campaña del no hace rato inició la del sí todavía nos ha puesto de acuerdo y en la izquierda o en la izquierda democrática o los demócratas inclusive los del centro que están con el sí no nos hemos puesto de acuerdo más allá de los desayunos más allá de otras de otras cosas y que algunos asumen siguiendo en el tema de preocupaciones que las que tenemos que el voto debe ser a conciencia plena porque es un voto de opinión nosotros que consideramos uno que esto es una campaña política y que esto se gana con votos y reconocemos que nosotros de eso no tenemos ni idea que es un riesgo para nosotros hay algunos avances de las organizaciones demócratas y de izquierda pero nosotros no nos hemos ganado nunca una contienda electoral por algo quienes están en el poder la derecha y que no nos no es un momento para ponernos a discutir y por eso al menos como organizaciones estamos trabajando por todo lo que estamos haciendo desde hace unos días es trabajar en una campaña intensa por el sí combinando la pedagogía buscando voto a conciencia haciendo un llamado a que se lean los acuerdos socializando distribuyendo pedagogía por ejemplo esa serie dejemos de matarnos es muy buena si les da pereza véanlo ahí ahí está unos resumen de los acuerdos en la página del alto comisionado para derechos humanos hay buenas cartillas hay buenos resúmenes de hecho a mí me decían como defensor de derechos humanos ahora que días cuál es la mejor cartilla sobre el acuerdo de víctimas yo les decía la que está en la página del gobierno esa cartilla es muy bien hecha y son corticas para los que no quieren leer las 297 páginas por otro lado hay que hacer campaña con el es el fin de la guerra y también pensar en el mensaje que estamos mandando a la insurgencia de las FARC donde gane el no porque ahí estaría esta sociedad diciendo que estamos de acuerdo con la vigencia de la lucha armada y que creemos que es mejor seguirnos dando plomo y por eso creemos que hay que hacer campaña por el sí combinarla y combinarla un pedacito hay que coger la libreta de grupo de amigos de familiares y comenzar a llamar yo hice el ejercicio ayer no lo había hecho y me puse a llamar a mis amigos y me encontré 15 que estaban por el no ahora me toca irme para el Cauca que fue otra de la definición al menos como marcha que tomamos todos los dirigentes nacionales que hacen parte de regiones o que han trabajado en regiones se van para las regiones a hacer campaña por eso ahora viajo porque estamos en campaña si perdemos este momento histórico va a ser bastante complejo hay un lema que nos aprendimos hace 30 años o 40 o 50 es unidad organización y lucha eso hoy más que nunca sigue vigente pero yo no les voy a hablar de eso yo les voy a hablar ni siquiera les voy a hablar del futuro les voy a hablar del inmediato al 2 de octubre ese es el tiempo ahorita en estos 5 minutos que tengo si no nos movemos de aquí al 2 de octubre seguiremos viviendo Colombia seguirá pero vendrán unos enredos tremendos en un par de años enredos la vida sigue por más grave que esté la situación como dice el dicho se puede empeorar pero por favor vamos a hacer esa campaña por el sí a Cristian le queda fácil todas las cosas de las libretas y todo eso yo soy abstencionista profundo convencido hicimos una campaña del no voto en el 89 la única campaña que se ha hecho en Colombia activa de abstencionismo bueno y creo que ahora creo voy a votar pero hago campaña por el sí voy a votar por el sí y les voy a dar dos o tres razones para eso que llaman la pedagogía porque se ha puesto de moda la pedagogía y yo le he dicho a los compañeros nuestros en la USO en la UNED en varias partes es que estamos haciendo pedagogía hace años no se encarreten con la televisión ahora se puso de moda la pedagogía lo que ustedes hacen es pedagogía todo el tiempo ustedes en su casa hacen pedagogía nosotros con nuestros hijos nuestras compañeras compañeros hacemos pedagogía entonces ahora ¿y qué es pedagogía? pues pedagogía es lo que hacemos a mí no me pongan todavía hacer bueno lo que ustedes aprenden en los libros porque no lo sé pero hago pedagogía entonces yo voy a tratar de hacer dos términos de pedagogía el no él no dice que va a haber impunidad no es cierto no hay impunidad primero va a haber para los crímenes de lesa humanidad penas entre 5 y 8 años son penas aunque se llamen restricción a la libertad y yo lo grafico así ahorita acabo de venir una charla con un compañero de Arbeláez Cundinamarca Sumapaz le digo bueno usted en Arbeláez tiene un amigo que se fue para la FARC ese amigo que se fue para la FARC convencido medio convencido no convencido o por necesidad él viviera por el país eso fue lo que oyó 20 años y entonces ahora cuando venga y diga si es que yo estuve en esto ah bueno qué pena pero tiene que quedarse a vivir en Arbeláez eso es un golpe ojo eso es un golpe eso es un confinamiento en mi patria ahora los que no están de acuerdo ah no eso es chimbo tienen que ir a la modelo a la picota no está mostrado que la cárcel no arregla a nadie o a casi nadie los pedos políticos se sostienen porque hacen combo pero un preso solo allá dando vueltas mirando rebuscando que no lo violen que no lo maten que no le cobren por favor tiene que volverse igual o más o menos igual entonces no es cierto que haya impunidad para ningún guerrillero eso no va a pasar van a hacer obras van a construir lo que sea pero solo el confinamiento yo lo llamo confinamiento que así no están los acuerdos eso se llama restricción a la libertad segundo los militares como los militares me molesta que salgan ahora con el discurso exageradamente victorioso como lo está haciendo varios no es que ganamos tienen derecho a hacerlo seguramente pero por favor están en una negociación están con un contradictor negociaron se sentaron a la mesa directamente con ellos hombre tratémonos decentemente tratémonos tranquilamente vamos a un acuerdo vamos a mostrar que vamos a cambiar pero bueno háganlo pero están en eso que ganamos que la victoria que bueno lo que sea entonces ellos como quieren diferenciarse del acuerdo hoy o mañana o esta semana o la otra semana se va a presentar un proyecto de ley con lo mismo que en el acuerdo o casi lo mismo ojalá no tenga más cositas a favor de ellos lo mismo pero distinto es un proyecto de ley para los militares para la fuerza pública y que pasa todos van a salir y entonces por otro lado como así que van a salir pues si que van a salir no es que Timoleo no va para la cárcel y entonces el señor Rito Alejo tiene que salir ese es el costo de esta cosa ¿cierto? entonces esa ley la tienen tercero ayer ustedes escucharon a un señor que se llama Juan Manuel en el congreso de exportadores en Cali si no estoy mal donde el hijo esto lo vienen hablando con los empresarios hace mucho rato pero ayer volvió y se lo dijo señores aquí está el acuerdo entonces por favor los que ustedes crean que están comprometidos con apoyo a grupos armados ilegales por favor lo dicen y verán que con esto quedan limpios ese es el término que usted dice limpios el que no lo haga se verá abocado a la justicia ordinaria entonces por ese limpios van a salir los empresarios ningún empresario ha reconocido que tuvo vínculos con palas militares aunque jurídicamente se ha demostrado en varios casos eso está demostrado y hoy se va a presentar un libro del Centro de Memoria Nacional donde por primera vez en un documento oficial del Centro de Memoria se implica los de la Drummond en el asesinato de los compañeros del sur del Cesar que eso está comprobado jurídicamente en los Estados Unidos y aquí en Colombia pero eso no ha prosperado para nada entonces eso no es impunidad segundo que le van a dar el 90% ni siquiera el 90% dice que el 90% es un salario mínimo no que le van a dar un salario mínimo pues gran cosa quien vive con un salario mínimo nadie vive con un salario mínimo pero por favor por favor cuánto cuesta la guerra en este papel están los datos la guerra nos cuesta más o menos al año 28 billones de pesos y atender no sé cuántos van a ser el número de los que van a atender de la FARC que salgan a hacer la política esos son según los que han hecho cuenta son 250 mil o 300 mil millones de pesos entonces de 28 billones bajamos a 250 mil millones de pesos eso les parece mucho y ustedes creen que los de la FARC aún más no van a ir con eso pero otra cosa que no hay tiempo para hablar la FARC están estudiando y lo van a hacer un sistema de cooperativo para todo lo que van a tener en las regiones por favor entonces la FARC no van a llegar a quitarle el puesto a nadie van a llegar a darle puesto a su gente que eso es muy importante porque a veces nosotros en nuestro la política y tal la ideología todo eso es bueno pero entonces el compadre me dice Nelson y yo cómo hago para vivir mientras llega todo eso y yo digo pues no sé yo tengo que darle es bueno que la FARC haga eso un sistema cooperativo entonces le dan trabajo a su gente pero además le dan trabajo a parte de la comunidad y hacen proyectos de desarrollo medios pequeños o grandes no sé cómo lo harán entonces ellos están en eso digamos eso no es ningún problema pero es apenas reconocible tercero que es lo de las curules para ampliar un poquito lo que decía Cristian que preguntó el compañero son 10 curules bien 10 curules eso es una forma de reparación 10 curules por 4 mil asesinados de la UP no es nada yo no cambio una vida de un compañero mío o una compañera por los 100 puestos en el Senado no los cambio no los cambio y no es un cambio lo que están haciendo la FARC es un reconocimiento mínimo 10 5 y 5 eso es todo gran cosa la forma en que se negoció es la FARC hace su movimiento en esto por ejemplo yo recomendaría la FARC cuando pueda hablar con ellos sabe que en el frente amplio ese frente amplio ahí es que se van a jugar las 5 curules pero entonces va uno y uno uno y uno dos y dos si me hago entender compartan compañeros de la FARC y compañeras compartan con sus colegas de la izquierda la que quieran la que quieran o del medio centro o del centro eso porque las curules 5 no son para la FARC son para el movimiento de la FARC y en la lista de la FARC pueden incluir a un joven a una mujer los que quieran ellos pero bueno ellos decidirán pero si así sacarían más de 5 creo yo yo no sé nada de elecciones y sabe que sería chévere sabe que miren no necesitamos las 5 curules las sacamos las ganamos es difícil es difícil porque ninguna guerrilla que se conozca en el mundo gana las elecciones una vez salido y menos a 2 años de salir en el Salvador en las zonas liberadas del FMLN perdieron las elecciones primeras zonas liberadas porque allá si hubo zonas liberadas aquí en Colombia no ha habido zonas liberadas ha habido zonas de control que eso es distinto allá y no ganaron entonces esas curules eso no es nada que 16 curules en las regiones mentira no es cierto las 16 zonas eso llama circunscripciones especiales de paz eso no son para la FAR claro la FAR tiene derecho a ir en su movimiento pero en esas curules yo lo he advertido ya hace más de 2 años que está el acuerdo y mire si la izquierda allá donde está el compañero en el Cauca hay una zona de esas y no se apone el izquierdo los movimientos sociales y la izquierda ¿sabe quién gana eso? el señor Irragori le gana las elecciones allá ¿sí o no? eso funciona así entonces ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en el Cauca todas las organizaciones porque son sociales no necesitan personería no necesitan firma no necesitan nada por favor es inscribir sus candidatos y fuera y levantar los votos para salir además van a ser menos votos porque una circunscripción es especial entonces eso no es para la FAR puede ganar o la FAR o un movimiento social con la FAR o un movimiento social solo o puede ganar los partidos tradicionales no inscrito por supuesto a nombre de los partidos ningún partido se puede inscribir ni el Polo ni el Partido Liberal ninguno pero como se camuflan o no los movimientos regionales no se nos camuflaron cuando nos inventamos los movimientos regionales en el ochenta y pico entonces empezaron a florecer y nosotros contentos movimientos inconformes en allá en el Nariño el otro en el FAN y contentísimos nosotros y cuando nos vamos a dar cuenta es que ahí están los liberales y los conservadores así pueden hacer ahora entonces no es cierto que haya 16 curules negociadas por la FAR eso no es cierto y la gran mentira la gran mentira que esto se lo tomó el Castro Chavismo por favor el Castro Chavismo no existe se los digo ustedes que son personas que estudian cosas serias aquí se inventaron el Uribismo yo pero ¿por qué le dan tanta categoría a un señor que es un buen recolector de votos un hombre que llega y habla hola mijo ¿cómo estáis? compadre valores tiene seguramente el señor pero ¿por qué Uribismo? el Uribismo existe menos o el Santismo por ejemplo digo no por favor seamos serios hay Marxismo hay Cristianismo hay Maoismo hay lo que ustedes quieran todas esas cosas hay pero no hay entonces el Castro Chavismo no existe existe un proceso en Cuba muy valioso el mejor que tenemos todavía en América Latina existe un gran hombre tal vez el mejor del siglo XX que se llama Fidel que acaba de cumplir 90 años que están tratando de sostener su socialismo en La Habana en Cuba perdón a su manera con todos los bloqueos y todo eso existe un país en Venezuela un gobierno en Venezuela no está Chávez no está Chávez por favor Chávez se nos fue Chávez se fue y hay un pajarito que le dice a este señor cada rato cosas pero eso no funciona así los pajaritos no funcionan en la política en la política funcionan ustedes el pueblo la gente entonces no se dejen o no se dejen ustedes no a la gente que cree eso que la aterrorizan con el Castro Chavismo eso es totalmente eso siempre fíjense que es lo primero que le digo a los del NO que están diciendo mentiras porque soy respetuoso también con sus ideas seguramente pueden plantear pero eso sí es una mentira eso del Castro Chavismo es la gran mentira y con eso aterrorizan la gente porque han dicho eso tantas veces y los medios algunos medios se prestan tanto que la gente común y corriente la gente que no está enterada la gente que no es como ustedes que se sienta a escuchar a hablar a leer le come cuento de que hay Castro Chavismo y eso compadreros no es cierto eso sí es una mentira por favor además de otras que han dicho pero no tengo tiempo para eso esas se las dijo el señor Humberto de la calle en una editorial del tiempo que sacó la semana pasada léanlo y ahí están varias de las mentiras que dice él están diciendo los de las campañas del NO entonces invitar a que los que no están convencidos a los que están en la mesa cerca que nos están escuchando pero se hacen los locos y las locas y los desentendidos por favor tomen partido y ojalá tomen partido por el sí porque si ganamos el sí compañeros se nos abren otras posibilidades de lucha de organización eso es lo que se nos abre no más no es el paraíso no es nada de eso entonces hagamos esa campaña y vamos a ganar con el sí seguramente que vamos a ganar porque la mayoría de la gente en Colombia está con eso muchas gracias señores muchas gracias si no se quiere vergar algo quisiera hacer una valoración muy sintética entramos probablemente en la configuración de un periodo histórico distinto el hecho que marca es el cese de bilateral de fuego y de hostilidades y la firma del acuerdo una ceremonia que falta aún que consiste en lo siguiente en que se agota una condición de de lucha y se abre una oportunidad para que en medio de las dificultades que se tienen los sectores populares democráticos revolucionarios del país puedan articular unas presencias de lucha pensando en que al largo plazo o al mediano plazo dependiendo las fuerzas que logren puedan acumular puedan acceder al poder y en el momento que se da es para lograr mejores condiciones de preservación y de crecimiento en función decían los compañeros muchas veces para conquistar los derechos que apenas quedaron enunciados enunciados en la constitución de 1991 como el de estatuto al trabajo o los temas de tierras etcétera nos han hablado bastante en estos días de qué se logró y qué no se logró qué se ha hecho qué no se ha hecho bien pero eso depende en este momento crucial de que se pueda ganar el sí al plebiscito yo quiero decir una cosa creo que lo puedo decir a nombre de todos los colegas de la licenciatura aquí lo que se trata con ustedes es la primera tarea muchachas y muchachos la primera tarea que queda de esta sesión es que cada uno tome la postura que cada uno considera pero la sustente por escrito en una breve hoja lo que vamos a reunirnos a leer la semana entrante es eso o sea aquí nadie va a perder la materia nadie va a perder el semestre y lo van a expulsar de la universidad porque no vaya a votar o porque vaya a votar no pero si estamos ya colectivamente formalmente con una postura ahora sea la que sea si no no voto usted tiene que tener una argumentación porque y si no aquí estamos perdiendo el tiempo segunda cosa me parece muy importante este la perspectiva de lucha de entender que las correlaciones de fuerzas son para abrir los escenarios de fortalecimiento potenciación y acumulación y en el caso de nosotros para determinar contenidos propósitos de la educación para ese para esos propósitos a eso es a lo que debemos llamar pedagogía en derechos a eso es a lo que debemos llamar pedagogía para la paz a determinar hay varias cosas por supuesto que hay que estudiar los acuerdos y hay que divulgarlos sobre todo hay que entenderlos en el contexto hay que seguir profundizando en cuáles fueron las razones que llevaron a esta nueva coyuntura y ante todo aquellas cosas que le permitan a las organizaciones sociales movimientos sociales acumular desde sus realidades y ojo buscar causas de unidad de organización decía bueno se trata de seguir luchando por eso por una transformación social si hay que perder a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer dice la canción me parece muy importante eso quiero recordarles que justamente la ah bueno la sesión que estaba prevista para las 5 de la tarde hoy como parte de este trabajo unitario con el eje de paz el observatorio de derechos y nosotros los de comunitaria no se puede hacer por las ocupaciones de Iván y de de Iván Cepeda y de Piedad Córdoba al parecer se va a proyectar para la semana entrante y ojalá inclusive la podamos hacer en el Coliseo pues muy bien para que ustedes lo sepan se anunciará por la página oportunamente pero el día el martes 27 de septiembre entre las 2 y las 4 y las 4 volveremos a sesionar el tema es constitución política derechos económicos sociales culturales ambientales y modelo de desarrollo aquí está el tema porque si exactamente no son los sectores populares los que pelean el cambio del modelo económico y de desarrollo eso no lo va a ceder no va a ser Gina para hoy la que nos va a hacer los cambios en el sistema educativo que necesitamos y el día del miércoles 28 de septiembre ojo a pocos días del plebiscito las sesiones que se juega con el plebiscito los acuerdos sobre reprendación y fin de las hostilidades o sea hemos venido estudiando los textos y haciendo los contextos apoyándonos estamos ya previendo que compañeros y compañeras nos van a ayudar en esas en esas charlas entonces de una vez agéndelas ojalá y por el tiempo de las personas que generosamente nos ayudan empecemos más a tiempo empezamos media hora media hora después yo quiero felicitar darles también nuestro apoyo a ustedes compañero Christian Nelson a sus sectores de trabajo y agradecerles inmensamente que nos hayan acompañado les pido un aplauso de gratitud para los compañeros y entonces creo que cerramos por hoy acá